¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más en este canal de siembra y cosecha como pueden ver ahorita lo que ando cargando, hoy no les voy a enseñar sobre sobre que, como manejar nuestras plantas de cítricos, pero les voy a enseñar como hacemos nosotros aquí al momento de cortar la cosecha de limón y como pueden ver aquí cargo mi caja ya con limones y aquí andamos cortando, ya que ahorita comienza la cosecha de cortar los limones que ya están de punto para poder llevarlo al mercado y como también ya es necesario cortarle esto a las plantas debido a que van creciendo nuevos limones y debemos de cortarle el peso a estas plantas, como les decía aquí ya está, estamos de cosecha estamos cortando el limón y siempre así vamos a ir cortando el limón que ya está de punto como les decía y vamos a ir dejando que está más pequeño siempre utilizamos estas cajas para cortar el limón debido a que aquí es cuando nosotros no debemos de golpearlo, no hay que lastimarlo para evitar problemas al momento de llevarlo al mercado vean que bonito es estar cortando nuestros frutos, aunque a veces es un poquito difícil el proceso pero como pueden ver aquí ya el resultado es muy importante tenerlo bastante difícil pero no imposible siempre podemos llegar a tener lo que querramos siempre así con esfuerzo y dedicación a lo que vamos a hacer le ponemos empeño siempre así va a ser el resultado que vamos a obtener entonces amigos aquí continuamos cortando los limones vean la cosecha muy muy buena entonces aquí siempre hemos estado compartiendo estos videos sobre el manejo y ahorita aquí como les decía tenemos el resultado y sobre todo darle la gracia a cada uno de ustedes también por por el apoyo incondicional gracias por estarme apoyando desde el inicio desde los primeros videos y como les digo ahorita aquí ya no sólo viendo el resultado de esto sino que también ya esperando que lleguemos a los 100k ya que estamos a punto de ser los de ser 100 mil 100 mil seguidores aquí en este canal de siembra si cosecha gracias a ustedes gracias al apoyo que ustedes me han demostrado y aquí siempre estaremos compartiendo videos sobre sobre el manejo como les decía de plantas frutales o como también algún video sobre huertos que siempre estaremos compartiendo y gracias siempre por por esos likes por esos por esos comentarios muy positivos que siempre me motivan a seguir adelante y gracias por todo el apoyo como decía incondicional que siempre me han dado y muy pronto seremos ya 100 mil personas en este canal solamente amigos y ahí siempre gracias por el apoyo que siempre me han dado gracias por ver el apoyo Gracias por ver el video